No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y es la misma voz, tu mirada de ficción, es una extraña sensación. Otra noche en Nueva York, arreglando el mundo entre los dos. Otro barco de vapor, para surcar los almayores. Otra noche en Nueva York, escapándonos del sol. Otra noche tú y yo. Otro barco de vapor, canta, vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.